El baile No se va de viaje porque no se le hinchan los ovarios Pero no te estoy hablando a ti, esta palacra Chinga a tu madre Yo si voy, Tora Yo también Te tubra, pendeja Te voy a... ¡No te escuches con las ondas! Mi hija me corrieron de muchas escuelas Y yo también tengo broncas con mis papás Si me sacan de la escuela no me la voy a acabar Cuando fue a ver, yo creí que le iba a dar un infarto ¿Por qué no estás con tus amigas? A qué? A tragar, a chupar y a burlarse la quinceañera Pues yo sé que ella naciste, pero no me la hicieron ¿Por qué? Fueron a fumigar a mi casa Yo le dije a mi mamá Que si no le avisábamos a mi abuela que estaba dormida Pero ella me dijo No... Déjala descansar No, no... Madres, bájala tú primero Dime a quién viniste a ver ¿Por qué tienes un chamaco? Dime a quién viniste a ver A macho, mi prima La recién llegada La trajeron anoche, no sabes dónde está Si me dices dónde la tienen Me vas a hacer un favor muy grande Te lo digo si me sacas de aquí Lo prometido es deuda Lo prometido es deuda Y como lo prometido es deuda Aquí está su aumento de sueldo señorita Martínez Gracias Muchas gracias ingeniero Maya tiene cáncer Es una enfermedad difícil Pero la abuela tiene magia No hay doctores Solo en la ciudad Tiene que ver con Mateo, ¿verdad? Del silencio La quietud Ahora solo falta sanar su alma Ahora solo falta sanar su alma Regresaré Regresaré голос 分cés Responsible 27 27 2 8 8 10 10 12 12 Gracias por ver el video.